El sistema inmunológico o inmunitario es el que ayuda a nuestro cuerpo a defendernos frente a microorganismos infecciosos o invasores que nos causan enfermedades. Existen dos tipos de sistema inmunológico, el sistema inmunológico innato y el sistema inmunológico adaptativo o adquirido. Todos nacemos con un tipo de inmunidad innata natural que nos protege contra agentes externos que pueden causar algún tipo de infección en nuestro organismo. Este tipo de inmunidad innata genera una respuesta rápida no específica cuando hay señales de alguna infección. Podríamos decir que esta es nuestra primera línea de defensa. Este tipo de inmunidad innata incluye algunas barreras químicas, biológicas y físicas, como la piel, como las mucosas, la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, la mucosa respiratoria, que previenen que muchos microorganismos penetren y nos causen enfermedades. Este tipo de sistema inmune tiene una característica y es que no es específico, no tiene memoria. Ahora hablaremos del sistema inmune adaptativo, que es un sistema mucho más sofisticado. Este sistema adaptativo o adquirido se adapta a reconocer a los patógenos y atacarlos en el momento de una incursión. Esta adaptación es también conocida como memoria inmunológica y se va desarrollando en los individuos a medida que transcurre su vida y van siendo expuestos a enfermedades. Por esta razón, el sistema inmunológico de adultos y adolescentes es más especializado que el sistema inmunológico de los niños. Los niños son más propensos a sufrir enfermedades e infecciones porque su sistema inmunológico no ha aprendido, no tiene memoria para detectar o reconocer a los patógenos que le pueden causar enfermedades. Por ejemplo, si usted sufrió de varicela, su sistema inmune ha desarrollado una memoria contra el herpesvirus y no permitirá que esa enfermedad le vuelva a atacar. En conjunto, la acción de estos dos sistemas que generan respuestas de protección y de defensa es lo que llamamos inmunidad. Una de las maneras de conocer la condición de tu sistema inmune es por medio de un examen de sangre estándar que refleje los valores de tus glóbulos blancos. Visítanos en Cano Health para tu próximo chequeo de control. Gracias. 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 Gracias.